En Deportes al Plato te presentamos las notas con los protagonistas de la segunda fecha de la temporada de ciclismo en pista de la Federación Ciclista San Juanina, que se disputó en la tarde del domingo en el velódromo Vicente Alejo Chancay. Bien, Maribel Aguirre, felicitaciones por el gran trabajo que estás haciendo. Fuiste protagonista en estas dos fechas y quiero que me cuentes un poco qué es lo que venís preparando. Bueno, muchas gracias y la verdad que contenta por ahí, por el rendimiento, por la regularidad que venimos teniendo en estas fechas. Si bien, bueno, hoy estuvimos ahí disputando con una selección de chile muy bien compuesta, que bueno, pero contenta con las sensaciones. Si bien hemos perdido por ahí la carrera un poco por un poco más de equivocación de nuestro a la hora de los sprints, pero bueno, me quedo por ahí con las sensaciones de que el físico está respondiendo, que las sensaciones han sido buenas y que fue una carrera media corta por ahí, por lo que estamos acostumbrados, por ahí hubieran estado lindos unas vueltitas más, pero bueno, nada, como te digo, fue lindo tener este roce con la selección de chile, con una corredora como el Catarina Suta que viene de Europa, tiene miles de palmares y haber estado a la altura con ella y bueno, creo que contenta por que se aproximan los objetivos y el físico está respondiendo. Bueno, estás integrando un nuevo equipo, bueno, quiero que me cuentes esto, cómo fue ese llamado y bueno, cuáles son esos planes que van a cumplir, porque tengo entendido también que vas a hacer esa participación en este debut de lo que va a ser la balagada femenina. Sí, bueno, la verdad que hace unos meses atrás tuve el llamado de este lindo equipo de Argentina, de una empresa de bicicleta como es Rower, que bueno, me invitaron a ser parte de su equipo, tienen un gran lindo proyecto, están muy bien armados y bueno, nada, haber llegado a ese equipo, su principal objetivo en este tiempo es la W Bragado, como bueno, el sponsor principalmente de Buenos Aires, entonces vamos a tratar de hacerlo mejor, me la he puesto como un objetivo personal también, tuve la oportunidad de recorrer todas las etapas, así que bueno, creo que va a ser una W Bragado bastante dura, donde el viento es el principal factor, así que bueno, creo que tenemos un gran equipo, hay mucho nivel, estuve corriendo en Buenos Aires dos fines de semana y la verdad que el pelotón de chica es 70 chicas, está muy lindo, gracias a Dios Argentina está creciendo en eso, un nivel grande, así que bueno, yo creo que espera una linda W Bragado y bueno, que eso será el último escalón de preparación para el cara del campeonato argentino, que seguramente nos dejará bien. Y no solamente el campeonato argentino, sino también se piensa en los Juegos Panamericanos, que van a ser próximamente en China. Sí, bueno, yo creo que ese es el máximo por ahí objetivo, si bien empezamos con la W Bragado y después el campeonato argentino, y bueno, justo esta semana que viene tenemos concentración con la selección nacional acá en la provincia, así que bueno, creo que también para definir casi un 80% que estoy confirmada, pero bueno, quedan detalles que confirmar, así que, pero bueno, creo que ese es el principal objetivo, representar a Argentina en los Juegos, que esperemos que lleguemos de la mejor manera, a comparación de otros años tenemos la pista, estamos probando multiplicaciones que para adaptarnos y todo eso, y que para que a la hora de llegar a los países como Canadá, Estados Unidos y México, que son los principales más fuertes, estar un poquito a la altura, así que creo que vamos por buen camino, que eso es lo importante. Bueno, fue un gran año, ¿no?, también con el estreno de esta pista, y estás barajando estas dos especialidades que son tan diferentes, ¿no?, como es la ruta, como es la pista, con todas esas disciplinas, bueno, quiero que me cuentes cómo lo vas a hacer para ir trabajándolo, porque tenés que llegar lo más entera posible. Sí, bueno, creo que, a ver, no es difícil de compaginar, creo que bueno, si bien no hay una comparación, pero por ahí uno que dice, no puedes hacer las dos cosas, y sí se puede, a ver, Lotte Kopecky viene a ganar un montón de especialidades en el Mundial, y estaba corriendo el Tour de Francia antes, creo que bueno, sí se puede combinar, se divide, por ahí el entrenador es quien tiene que un poco combinar un poco los trabajos, así que faltan detalles por mejorar en las dos cosas, así que, pero bueno, hay tiempo y vamos en busca de llegar de la mejor manera para responder en las dos cosas por iguales, así que creo que vamos bien. Bueno, seguís siendo esa gran referente, no solo de San Juan, sino también del país, bueno, ¿cómo lo vivís? Porque bueno, no es fácil de llevar toda esta carga, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, por ahí es difícil, yo sabía que hoy la selección de Chile venía por mi cabeza, y bueno, creo que eso también a uno lo pone contento de que lo tienen en cuenta, así que, que bueno, nada, creo que vamos, tratamos de hacerlo mejor, porque como vos decís, hay gente que sigue nuestros pasos, entonces, claro, creo que uno es lo que nos anima a hacer las cosas de la mejor manera, y creo que día a día tenemos que, seguimos poniendo detalles de lo más que se pueda, con los recursos que tenemos, hoy en día todo está muy difícil, y, pero bueno, tratamos de hacerlo mejor, y para estar siempre a la altura de las circunstancias. Bueno, Maribel, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tanto espectáculo, bueno, hablar con vos siempre es tan grato, y bueno, y más que nada, desearte que puedas ir cumpliendo todos estos pasos, sabemos que estas son carreras intermedias, que son las que realmente te llevan a esos objetivos finales. Sí, bueno, nada, gracias a ustedes por siempre acompañarlos, felicitaciones por el gran progreso que están teniendo como su equipo, así que nada, eso es muy lindo por acompañarnos, y a toda la gente que está detrás mío, mi familia principalmente, que es el final fundamental para que uno pueda hacer las cosas, a la Municipalidad de Rawson, a la Secretaría de Deporte, a Rower, a Fabiabayay, a mi nutricionista, masajista, médico, y creo que es un número grande de personas que está detrás mío para que uno pueda cumplir sus objetivos, así que nada, muchas gracias. Gracias. Y en la segunda jornada de ciclismo en pista, se disputaron dos tandas clasificatorias en la modalidad de scratch, para seleccionar a los 24 pedalistas que disputarían la doble fórmula en tempo race y en 120 vueltas a los puntos. Tras un gran trabajo de la selección chilena, Héctor Quintana se impuso sobre su compañero de equipo, Oscar Jacob, mientras que Hugo Ruiz ocupó la tercera posición. Mientras que en las vueltas a los puntos, Hugo Velásquez, el nicoleño que representa los colores de la Municipalidad de Rawson, se impuso sobre Cristian Arriagada y tercero resultó Oscar Jacob. De esta forma, el rausino se quedó con la clasificación general escoltado por Oscar Jacob, tercero Cristian Arriagada, cuarto Hugo Ruiz y quinto Rubén Ramos. Hugo Velásquez, felicitaciones. Salvaste el honor para el equipo de Rawson, porque esta doble fórmula fue más que desgastante y pudiste finalizarla de la mejor manera. Sí, la verdad que ha sido un gran trabajo el equipo, una carrera muy dura, pero bueno, creo que la supimos manejar bastante bien con los chicos, llamando un poco los puntos en fuga, tratando de buscar vueltas de ventaja, sabíamos que al sprint estábamos medio complicados, el sprint en el grupo, en el pelotón, entonces ya salimos con esa táctica de carrera, de salir a buscar vueltas de ventaja y sprints, llamar los sprints en las fugas. Claro, porque más que nada es una estrategia desde entrada, tener que clasificar entre esos mejores 24, después, bueno, esto es lo que fue el tempo race, donde también se pudo acercar vuelta, y bueno, en la vuelta a los puntos, que había que cuidarse mucho de la selección chilena, que eran los que venían encabezando ese lote. Sí, la verdad que sí, encima, bueno, nosotros nos había ido mal en la primera carrera, no habíamos sumado puntos, entonces teníamos que salir a buscar los mejores puntos de nosotros para la clasificación final, y teniendo en cuenta también la selección de Chile, por el tema de los puntos finales para la clasificación general. Bueno, y más que nada, también lo que fue ese desgaste en esas vueltas finales, donde quedaron menos de 10 pedalistas en lo que fue para definir esto, lo que es la segunda fecha. Sí, la verdad que sí, se hizo una carrera muy dura, ya faltando pocas vueltas, habíamos quedado muy pocos. Yo creo que ahí es para destacar el trabajo de mis compañeros, el Kevin Castro, y ni hablar del chingolo Rodrigo Díaz, que se pasó, hizo un trabajo fundamental. Yo creo que si no hubiera sido por él, no sé si hubiera podido ganar la carrera, porque ya había entrado en un momento de crisis, que bueno, fue él quien me supo recuperar. Bueno, y me imagino también que esto sirve mucho de preparación para lo que va a ser el próximo campeonato argentino aquí en San Juan. Sí, sí, bueno, nosotros vinimos con esa idea, conocer un poco, seguir sumando experiencia en lo que es esta pista nueva, conocer la multiplicación, los desarrollos que vamos a utilizar en el campeonato. Con esto vamos aprendiendo mucho, ya, como te digo, le erramos en la primera carrera con la multiplicación, ya en la segunda íbamos un poco mejor, y nada, seguir aprendiendo, ver si nos dan la posibilidad de poder entrenar acá durante la semana para llegar al argentino de la mejor forma posible. Bueno, y vos teniendo en cuenta que esta es la segunda fecha, ¿cómo vas viendo el nivel? Porque la verdad que lo que han demostrado hoy es insuperable. No, la verdad que sí, se anduvo muy rápido, es para destacar también la selección de Chile, que trabajan muy bien en equipo, y los chicos van muy rápido. Pero bueno, creo que podemos llegar bastante bien al campeonato nacional, nosotros venimos haciendo un poco de carreras en circuito, lo que es Buenos Aires, creo que eso también nos ayudó mucho, y nada, ahora seguir preparando todo el tiempo que queda, pensando siempre en lo que es el campeonato argentino de pista. Bueno, y la elección también de otros corredores, que de distintos lugares del país, que llegan como de San Luis, Córdoba, también La Rioja, que vienen acá pensando también en ese campeonato, ¿no? Sí, sí, yo creo que al ir pasando las fechas, se va a ir sumando cada vez más cantidad de gente, como te digo, creo que todos buscan mejorar para el campeonato, entonces, la mejor forma es estar acá, tratar de correr todos los fines de semana acá, y nada, como te digo, yo creo que al ir pasando las fechas, se van a ir sumando cada vez más cantidad de corredores. Bueno, ¿y cuáles son esas especialidades que vas a preparar, pensando en lo que va a ser este principio de octubre? Todavía no lo tenemos muy decidido, tenemos que ver bien cómo llegamos en condiciones físicas, tenemos más o menos una idea, pero bueno, todavía hay que trabajar bastante. Bueno, felicitaciones por todo lo hecho, descansar ahora, y bueno, ya sabés que seguramente la próxima fecha también vas a hacer una rueda a marcar, y bueno, el equipo de Rawson, lo importante, que se posicionó de la mejor manera en esta temporada de pista aquí en San Juan. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, hay que seguir trabajando para las carreras que quedan, pero nada, bueno, la verdad que una cara muy linda, agradecer acá a la Federación San Juanina por darnos esta oportunidad a todo el país, tanto para los helíes como para los más chicos, para que tengan la posibilidad de, como activo, de mejorar para el campeonato argentino. Es la verdad que es un sueño tener un velódromo así en Argentina. Nosotros siempre de chicos soñábamos con tener algo así, y bueno, la verdad que hoy tenerlo es un sueño hecho realidad. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Déjame agradecer también a, bueno, a toda la gente que trabaja en la municipalidad de Rawson, a mis compañeros de equipo, a mi familia que me apoya siempre, y bueno, un saludo a toda la gente que me apoya siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y con las imágenes de Hugo Velázquez en lo más alto del podio, te contamos que este próximo domingo 17 de septiembre, se disputará la tercera fecha de la temporada de pista en la provincia de San Juan. La actividad comenzará a las 15.30, y entre el plato fuerte tendrá la eliminación, y las 120 vueltas a los puntos en las categorías Elite y Sub-23.